Hola gente, ¿cómo están? Hoy traigo un nuevo video y primero que nada, bueno, unos nuevos videos. Primero que nada, les tengo que decir que perdón por la inactividad que tuve, que no tuve idea y eso para subir y ta, y tuve ahí con los estudios y bueno, y me olvidé del canal de vuelta. Bueno gente, la primera, la primera idea del video este, es que tengo un nuevo pájaro, pero este sí, este pájaro lo compré yo, porque la verdad yo había comprado un pájaro, que era un cardenal, pero se lo regalé a mi abuela, y ahora este cardenal, ya lo bueno, se lo dejé. Voy a ver este pájaro, que es el cardenal que me compré, me compré un cardenal nuevo ahí, que me costó ahí 150 pesos. Creo que, si pega o nada, no se lo ha llegado a cantar, no sé si es de macho o hembra, pero creo que es de hembra. Bueno, acá, veanme, yo le voy a mostrar acá, porque si no mosto nada con la carrera no tiene sentido, tío, tío. Acá no tiene gente. Está lindo, está, yo creo que tiene más de, de, cinco meses, tiene más esto, debe que tiene un año como mínimo. Por ahora chispea nomás, es medio grisco ahí, pero está. Le doy ahí al piste por ahora, vamos tirando al piste, y está. Bueno gente, este es el primer, este es el primer video de hoy, de, de esta idea al que iba a subir, iba a subir. Y, ya tengo el oro, el oro de siempre. Y bueno gente, tengo dos videos más ahora, bueno, uno más, y está. Bueno gente, espero que les haya gustado este video, mostrando el nuevo integrante para el canal. Que este, si, este, me lo voy a quedar seguramente, este no lo voy a vender, ni agregarlo por ahora, por ahora no voy a hacer nada. Solo me lo va a quedar, y está. Lo voy a hacer su mail. Para que vean bien. Bueno gente, espero que les guste este video, y bueno, si les gusta, como digo, dejen su like, y si les gusta mi contenido, suscríbanse. Bueno gente, muchas gracias por, por ver este video, nos vemos, chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!